...del hipódromo de la zarzuela para disputar esta segunda carrera en un metraje de 1.600 metros. 1.600 metros, los cajones de salida ubicados, como ven, apenas 100 metros antes de la meta. Por supuesto, tendrá que pasarla por dos veces. Es el premio Plaza de Colón con 8 participantes. Con el número 1, Braida Side, mantilla 2, Mitra con el 3, Montenegro, 4, Santucho, 5, Valencia, 6, Balón de Oro, 7, Figueiral, mantilla 8, Mambis. Ahí tenemos a los participantes de esta segunda carrera. Y la referencia de taquillas, dividiendo a ganador favorito, el número 5, Valencia, con una cotización de 2,10. Segundo favorito, el número 2, Mitra, cuya victoria premia a 3,70. 5, 2, Valencia, Mitra, favoritos para esta segunda carrera de la jornada. Ahí tenemos a Valencia. La favorita de sus dos últimas actuaciones ha sido primera y segunda. Preparación de Thiago Martins, hoy con la monta de Michael Narváez. Ahí tenemos los motos previos en el pado, donde vemos al propietario de Santucho, al jockey, a Jorge Moisés Anchez Cuevas. Y este es Reza Pazocchi, el propietario, hablando con la jockey, con Sándar Almejo. Oscar Ortiz de Urbina, ajustando el casco de Michael Narváez. Todo ok. Y la cajada que escucha a Ovidio Rodríguez. Lo mismo que Janalchek con Francisco Jiménez y Martínez con Teo Callejo. Cada uno con su correspondiente preparador para el que montan esta carrera. Continúan los participantes dando vueltas a la espera de que se hice la madera azul. Y esta es la segunda favorita, Mitra. Mitra, que viene de ganar en su última salida a pista. Lo hizo aquí. Una yegua que tiene gusto por las pistas de arena. Que ya ha corrido bien en Orense. Que repitió la pista de arena de Madrid. Veremos si también hoy, de nuevo en su superficie preferida, da su mejor valor. El número uno de Braidasair. Con la monta de Braidasair. Janalchek, un Janalchek que ya ha ganado la primera carrera de la jornada. Janalchek se pone con 46 victorias encabezando el ranking de Jokies. 46 para el Jokies checo, 29 para Urbina, 27 para Martínez, 26 para Orcajada. 25, Krokevill. La lucha por la segunda plaza está muy disputada. La primera es escapado ya Janalchek. Aquí tenemos a cinco de los participantes ya dentro. Recordemos que son ocho. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, es el número uno de Braidasair. Que de momento es la que más, más problemas está poniendo el caballo de la cuadra, Divina Isiki. Y para entrar en cajones, más reticente. Braidasair que de momento le pone poca voluntad. Y entrega menos. También falta por ser introducidos y ser ubicados en su cajón. El número cuatro, Santucho. Y el número tres, Montenegro. Chaquetilla roja que le vemos a la izquierda de la imagen. Y entra Santucho. Solamente faltan dos por entrar. Braidasair, que es el que no quiere. Ni pone intención alguna. Y luego el número tres, Montenegro. Bueno, pues se venía. Tres, cuatro, cinco, seis, siete operarios. Con Braidasair, de momento. Mantiene su no por encima del sí que intentan los operarios, los auxiliares de cajones. Prevalece su cabezonería. Bueno, pues. Si persiste en su actuación negativa, desde luego, muchas, muchas oportunidades no le van a dar más. Ya llevan unas cuantas. Bueno, ya tienen casi medio cuerpo dentro. Ahora ya con todos. Ahora sí, por fin. Logran encerrar a ese número uno, Braidasair. Y solamente falta para entrar en su cajón. El número tres, Montenegro, con la monta de Jaime Geraver. Entrará por el cajón número seis. Ahora parece que sí. Ya todo preparado. Bueno. Falta un poquito. También se hace de rogar. Montenegro. Para adentro. Y ya sí, todos los participantes dentro. Cada uno en su correspondiente cajón. Y ya. Vamos a ver. Habido a Mago. Ahora sí, ya todos fuera. Se dio la salida a la segunda carrera. El premio Plaza de Colón. 1.600 metros con ocho participantes. Se pone en punta por el exterior. Coge hacia la diagonal. Y se marca la primera posición. El número cuatro de Santucho. Santucho en primera posición. La segunda plaza. Es para el número siete de Figueiras. Con la chaquetilla verde por el exterior. Viene de rojo y la gorra amarilla. El número tres, Montenegro. Primero Santucho. Segundo Figueiras. Tercero Montenegro. Cuarta posición para Balón de Oro. Quinto Mambi. Sexto por el fuera. El favorito. El número cinco de Valencia. Por el interior Mitra. Mientras que cierra el grupo. El número uno. Braida Saed. Están a la mitad de la recta del río Manzanares. Con Santucho. El número cuatro en primera posición. Con decisión. Miro para atrás el yoke. Y ahora todavía le pide más. Abre hueco. Abre hueco Santucho. Se va Santucho. Tres, cuatro. Cuerpo de ventaja para él. Primera posición para el número cuatro Santucho. Segundo el siete. Figueiras. La tercera plaza por fuera para Montenegro. Que se ve superado por el interior. Por Balón de Oro. También por Mitra. Se mete Mitra por la calle uno. Vaya magnífica curva que ha hecho Mitra. Primera posición para Santucho. Segunda plaza para Mitra. Tercero Balón de Oro. Cuarto Figueira por fuera. Quiere venir para rematar el número cinco de Valencia. Se queda ya atrás el número tres de Montenegro. Se presenta en la recta final. Mitra se pone a la parte del puntero de Santucho. Y Mitra va fácil. Sin mover todavía. Sin ser reada por la calle uno. Santucho. Por el centro de la pista viene el número dos. Mitra. Mitra pasa a la primera posición. Primero Mitra. Segundo Santucho. Remata por fuera el favorito. Viene ahora con fuerza Valencia. Mitra en primera posición. Por fuera viene Valencia. Último el 150 metros. Mitra Valencia. Se van a jugar la victoria. Mitra por el centro. Por el exterior Valencia. Mitra Valencia. Mitra Valencia. Valencia. Mitra. Mitra aguanta. Aguanta Mitra. Le pasa Valencia. Le pasó al final Valencia. Primera posición para el cinco Valencia. Segundo el dos Mitra. Tercero el número ocho Mambis. En cuarto lugar el cuatro Santucho. Llegada preciosa a la que nos han brindado en esta segunda carrera. Ese mano a mano resuelto solo en el último suspiro, en el último tranco, en el último metro. Ahí fue donde Michael Narváez con Valencia se puso en primera posición y le robó la victoria al número dos. Dos en Mitra con la monta de Sandra Bermejo. Bueno, eran los dos favoritos y se cumplieron los pronósticos, desde luego. Victoria la segunda carrera para el número cinco Valencia con la monta de Michael Narváez. Triunfo para el preparador Tiago Martins y para la cuadra Luzer Pala. Valencia que sus tres últimas carreras ha sido primera, segunda y hoy otra vez primera. Como remata por fuera en esta pista que no es dada, no es habitual, no favorece a los rematadores. Michael Narváez la condujo con sangre fía, dejándola siempre en quinta, sexta posición. La abrió en la recta y ahí vino rematando, recuperando posiciones uno a uno hasta que al final da caza a Mitra. A muy poca distancia del poste de meta. Mitra con Sandra Bermejo que hizo una magnífica curva que venía galopando. Eran ocho participantes y venía sexta o así cuando entró en la curva del pardo. Y al salir, salió segunda, se coló por la calle uno, ganó la mejor calle, la mejor carril, que ahorra más metros. En la recta se lanzó, dio cuenta de Santucho y aguantó muchísimo sabiendo que tenía que venir todavía el remate de Valencia. Y Sandra insiste, también Michael Narváez. Y ahí se juega la victoria de ese mano a mano entre el 2-5 Valencia. Sigue el triunfo finalmente. Y el número 5 Valencia con Michael Narváez. Ahí tenemos aficionados que seguro que llevan apostado al número 5 Valencia. La alegría tan espontánea les delató. Pues ya tenemos en la segunda carrera el segundo dígito para la apuesta quíntuple plus. En la primera carrera ganó el 4 Corcuñón. En la segunda ganó el 5 Valencia. 4 y 5 en las dos primeras carreras de la apuesta quíntuple plus. Ahí tenemos el regreso de los ganadores. Michael Narváez que se agusta las gafas, el casco. Es un riente, dialoga con el mozo que conduce al caballo. Una de explicaciones que nos gustaría escuchar, pero que... Esperamos con las ganas. Ahí tenemos la llegada ajustadísima. Este es el orden provisional de llegada de la segunda carrera. El premio Plaza de Colón ganó el 5 Valencia con Michael Narváez. Segundo número 2 Mitra con Sandra Bermejo. Al tercero hubo que esperarle. Llega ahí el número 8 Mambis con Jorge Orcajada. Siendo cuarto el número 4 Santucho. Y la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas. Y la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas.